En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, hoy nosotros como órgano de revisión de salud mental de la provincia estamos convocando, largando, creando un registro de instituciones que brindan servicios de salud mental y consumos problemáticos en la provincia. Esto lo hacemos con tres objetivos claros. Uno es poder brindar a la ciudadanía una información clara y accesible de cuáles son las instituciones de salud mental y de consumos problemáticos a los que puedan recurrir cuando tienen algún problema. La otra es para cumplir con las funciones propias del órgano que son de contralor, de monitoreo, de ver cómo se realiza el modelo de atención en salud mental, si es acorde con la ley de salud mental, con los estándares convencionales. Y por otro lado, en otra función que nos es propia, que es hacer recomendaciones sobre las políticas públicas y políticas de Estado en salud mental y consumo para el Ministerio de Salud y para la Dirección de Salud Mental. Nosotros tenemos en la página de la Defensoría del Pueblo un banner del órgano de revisión donde está toda la información respecto de cuáles son nuestras funciones y ahí a partir del año 2024 va a estar reflejado todo el relevamiento de datos que vamos a intentar reunir a partir de este registro, además de tener una interrelación con todas las instituciones. Hoy hicimos el lanzamiento acá para las instituciones de la ciudad de Santa Fe y del centro norte de la provincia. El 20 de octubre haremos lo propio con las instituciones de Rosario y del centro sur de la provincia de Santa Fe.